Cristina. Bueno, sí que es cierto eso, la matrícula se abre el lunes y está enmarcada evidentemente en esta negociación que parece que no marcha luego adecuadamente que debería de hacerse, pero también no olvidemos, por no reiterarme en lo que ha dicho ya Iker, no olvidemos también que viene enmarcada en un tema que últimamente se está hablando mucho, sobre todo en Gasteiz, pero que también municipios de Guipuzco está teniendo cierta incidencia y es la segregación escolar y mucho tiene que ver en la matriculación. La segregación que apuntó la Mesa de Trabajo de Educación y Diversidad, participada por diferentes agentes sociales que tuvo lugar en Gasteiz y que también tomaron parte de ella los grupos políticos, incidían en este problema, pero ahora nos ha aparecido un estudio diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz que viene a corroborar esto y además con datos concretos. Y esto es un problema también que sacude a la escuela pública, a algunos centros de la escuela pública, no a todos y tenemos que también tener presente que los profesores en sus demandas quieren dar cauce a soluciones de este problema. Y evidentemente sí que puede pasar por una oficina única de matriculación, como decía esta semana Esteylas, pero nosotros por ejemplo de cara a los problemas que existen en Vitoria no creemos la única porque nos vemos que no es la matriculación ordinaria que es la que se abre el lunes la única que incide en esta problemática. También existen problemas con la llamada matrícula viva, que son los niños que se matriculan en un periodo no ordinario, es decir, a partir de septiembre, y que por ejemplo tenemos centros en Vitoria-Gasteiz que si en ordinaria acuden 60 niños en matrícula de ese momento, son 40 niños o alumnos los que reciben en periodos de no matrícula ordinaria. Con lo cual creemos que el problema de la matrícula no solo pasa por las incidencias con el profesorado, sino en sí con los desequilibrios de cierta población que consiste en que es población con bajo ISEC, es decir, un bajo índice socioeconómico y cultural que está afectando a que muchos centros se vean con una concentración de este tipo de alumnado grave, con un noventa y tantos por ciento, en muchos casos el cien por cien, y que los centros se ven sin ninguna herramienta, sin ningún recurso de apoyo para estas situaciones. Y el departamento tiene que dar solución a estos centros. No puede ser el café para todos, no puede ser que tengamos una red concertada, una red del 50%, concertada al 48% o 49% o un 51% de escuela pública. El departamento se tiene que dar cuenta que tiene que hacer apoyar la escuela pública vasca. Y tenemos ejemplos como el de Portugal, que el llamado milagro portugués, que cuando el gobierno ha dejado de subvencionar a la red privada y ha apostado de manera radical por la enseñanza pública, en nueve años el país ha reducido tres veces la diferencia entre el estudiante nativo y el inmigrante. Que el inmigrante es el que normalmente, decíamos, tiene unas rentas socioeconómicas bajas. Se ha reducido hasta situarse en 17 puntos. La OCDE, la media es de 43. El sistema educativo finlandés, en el que tanto nos gusta mirarnos y que es una referencia para todas, el 100% de sus centros educativos son públicos. Y yo creo que es hacia allí donde tenemos que ir. Y esto pasa por que la mesa de negociación con los sindicatos siga adelante y que se dote de recursos a la escuela pública. Estoy con Laura y preguntamos a los oyentes. Vale. Yo, oyendo a Joseba, parece que quiere enfrentar al profesorado de la pública y al profesorado de la concertada cuando es posible que igual... No, a los sindicatos. En principio... Que son los mismos. Bien, pero en principio a los profesores, porque igual en la concertada los profesores tienen algún tipo de presión y no se atreven a salir, porque ya anunciaron que iban a empezar a protestar y algo suena. Por otro lado, tenemos que tener claro a la ciudadanía que el derecho a la huelga es de todos y todas las trabajadoras. Y como tal, cualquier trabajador tiene ese derecho. Porque parece, y ya a la consejera de Educación por segunda vez, porque también a la teniente alcalde de Vitoria, utilizó la palabra rehén refiriéndose a la huelga de otros trabajadores municipales, como eran los policías en su momento, que toman como rehénes a la población. La población tenemos que tener claro que el derecho a la huelga, y cuando afecta a un servicio público, nos afecta. Obviamente, no es lo mismo la huelga de unos trabajadores de una empresa determinada que de un servicio público. Y tampoco lo es en la enseñanza pública que en la red de bibliotecas. Afecta de diferentes formas. Pero es la ciudadanía a la que tenemos que tener claro que necesitamos esos servicios y debemos de apoyarlos, por mucho que nos afecten en determinados momentos las huelgas. Y por otro lado, actitud y propuestas. Estoy de acuerdo. Pero es que el departamento no parece que ofrezca propuestas nuevas para poder seguir avanzando. Y ahí es donde se enquista un poco la mesa de negociación. Yo, por otro lado, oigo, escucho, el aumento del presupuesto en educación, cuando ha ido directamente a la concertada. Y por otro lado, también, entrecomillar, que ya igual no es tanto la inversión que se hace, sino la gestión que se hace de ese dinero. Pero 70-30, el del 70 que damos a la escuela pública vasca, es gasto de personal mayoritariamente. ¿No? Infraestructuras. Sí, sí, infraestructuras también. Pero mayoritariamente es gasto de personal capítulo 1. No nos vamos a engañar. Y la gente tiene que saber que el 70% de eso que decimos que va a la pública, va en mayor medida al funcionariado que es todo el personal docente. Y que en menor medida, obviamente, no va a la concertada porque son empresas privadas subvencionadas. Y como tal, deberían de dar, garantizar el acceso a toda la población y no lo hacen. Y no lo hacen porque hay unas cuotas que son voluntarias y no se controlan. Y una familia con bajo ISEC, que es el problema que tenemos en la educación, no puede acceder a esos centros y no puede acceder por motivos económicos y no puede acceder por motivos culturales tampoco. Entonces, no nos vamos a engañar. Por otro lado, yo creo... Las Icastolas y Cristau Escolas no tienen... Cristau, Cristau... No tienen... A ver, Cristau Escola... No tienen esas barricadas, no. Cristau Escola salió un portavoz en prensa diciendo que, obviamente, si no fuera porque no cobrasen esas cuotas, no tendrían viabilidad. O sea, no nos engañemos. Existen esas cuotas. Y a cualquier familia que le preguntes, las está pagando. Y hay familias que te dicen, ah, pero no son obligatorias. ¿Podría decir que no pago? Claro que podrías decir... Pero tú que estás abogando, ¿por la pública o por la concertada? Por la pública. Por la pública, pero si la concertada da un... Evidentemente, la concertada tiene sus limitaciones, evidente. Pero si se da dinero público, hay que asegurar que esas escuelas son accesibles a toda la población. Y no lo son. Y no lo son. Y con relación a lo que propone el Partido Popular de la eliminación de distritos, yo creo que lo único que propicia es más guetización. Porque de alguna forma habla de conciliación. Que yo me pregunto qué conciliación cuando la mayoría de los padres, ya hablo en masculino, trabajan en polígonos industriales donde no hay ni un colegio. Hay que matricular. Con lo cual ya estamos hablando, creo que, solamente de madres. Eso en la conciliación. Y luego en la libre elección de centro, que repito, un centro católico sin tener nada en contra por estas líneas, no puede acceder una persona con bajo ISEC y que además es de otra cultura. Por causas obvias. Pero bueno, ahí el departamento es el que dirige. Exactamente. El departamento es el que dirige. Y obliga a integrar unos cupos. Sí, sí. Obliga al 10%. A todas las concertadas. Sí, sí. Obliga al 10% de la matrícula. Lo que ocurre es que el 10% de la matrícula se ve cubierta en matrícula ordinaria. Con lo cual, cuando vienen las vivas y son población normalmente inmigrante con bajo ISEC, esos cupos están cubiertos y no hay acceso. Y por otro lado, aunque lo hubiese, esas familias no pueden acceder a una escuela donde se les va a cobrar mensualmente o se les va a exigir que tengan una tablet o las zapatillas de una determinada marca.